hola amigos bienvenidos a ronda el día de hoy vamos a dar inicio con la serie armas que no verás en ranked y hoy le toca a la s 36 mi querida s 36 la tenemos en esta legendaria que salió en san valentín ya hace pues desde que inició el juego el primer febrero salió esta ligera en esta legendaria que la verdad está padre o sea ni tanto o sea ni tanto movimiento ni tanto efecto pero la verdad es que se ve bien así es como la llevo en el vídeo la verdad es que si ustedes no se hallan mucho con la mira de hierro que trae la s 36 por default yo lo que haría es que le quitaría la culata y le pondría una mira de punto rojo y creo que con eso iría muy bien aquí pues estoy cuidando la precisión darle un poquito más de alcance y de control pero si le ponemos este ajuste ponemos le quitamos un poco de movilidad pero al final el arma va relativamente bien así que muy bien amigos vamos a la partida vamos a tirar plomo muy bien amigos va a iniciar la partida vamos a buscar una buena partidaza con esta s 36 que seguramente seré el único que la usen esta s 5 pero la tenemos en legendaria me gusta muchísimo así que esperemos que algún día regrese al meta o por lo menos competir saben es un en la movilidad o sea no la afectamos tanto pero mi hermano se siente un poquito como elefante y lo entiendo o sea es una ligera que echaron a perder completamente o sea le dieron todo el protagonismo y de repente la desaparecieron completamente se llamaba mi hermano mira ahí no más perfecto aguantame tantito mi hermano es que independientemente de la movilidad bro o sea aunque ahí dice que es buena la verdad es que se siente como un elefante completamente a ver mi hermano sigue ahí sigue ahí mi hermano me va a sentar me va a sentar sí 100% mi hermano no va tan bien cuidado bueno de por sí en la quica como que no se ve muy muy bien siempre como que exageran un poquito y hasta parece que todos llevan hacks ahora vamos a ver si alguien rota por aquí si alguien sale por ella es que no quiero que se vea el láser pero no quiero que se vea el láser pero mira para mí una partida buena con estas armas que no vamos a ver en rank creo que con estar en el podio es suficiente no quiero ser el mvp la verdad tranquilo mi hermano bruder este adler se aventó pero como talibán bro te llamabas te llamabas bruder que dices no es que la juguera ahorita está está muy todo está muy muy top y la s36 le cuesta muchísimo sea le cuesta que flipas mira mira el de la polvo me molesta un poquito esas cosas que alguien cuando agarra aguanta mí vámonos de aquí espero que alguien se la coma así que la dejé con esa intención mina trampa ya es muy raro que se ocupe a menos que sea pero no pierdo la esperanza mi hermano alguien cuando rote que se muera dime que sí dime que sí mi hermano dime que sí que alguien por ahí dime que alguien no me llamaba price me sentó ok no viene nadie por aquí echamos eso por acá uh brother ahí está ahí está ahí está ahí está buenísima empezó una quilarda hijo ok pues vamos a tirar esto aquí porque si ok no mi hermano es que apunta muy muy lento pero mira ya si tengo apuntado todo espero reventarlos sí eso sí mi hermano es que dispara muy muy rápido dispara muy muy rápido me llamaba pero mira mi hermano de cerquita como la dispersión no es la mejor pero dispara súper rápido uh brother no está afuera está arriba está arriba dime que se la va a comer dime que se la va a comer uno me llamaba ok AK117 la verdad es que también está uh fuerte dime que sí uno mira si quieres ver que alguien desperdice el operador veme a mí veme a mí veme a mí veme a mí mira mi hermano esa estuvo falsa ¿no? estuvo falsa brother aunque sea ahí uh buena una buena buena team entren entren ok buena ok no ya me llamaba me llamaba dime que sí dime que sí dime que no ok mi hermano como están entrando las balas eh como están entrando las balas pues mira aunque sea voy a servir aquí en el punto ok ahí están parece que todos vienen por aquí en frente uh no ya están unos por aquí a un lado pero no se están por arriba por arriba uh mi hermano es que me estoy preocupando por todo el mundo ok no es que tengo que hacer el pre ahí quien entre mi hermano se va a ir plomeado mínimo ahí está va 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 uh mi hermano me tarde no AK-117 uh te llamabas mi hermano con martirio ok aguantame pero a ver no este de la Holger me trae de hijo eh me trae de hijo pero mira ahí vamos vamos ganando así que sin más hay que intentar hacer algo aquí más o menos ok limpiamos trophy trophy de este lado de este lado de ese lado perfecto es que mira dispara rápido pero la dispersión la verdad es que es malísima y la movilidad aparte de que dice ahí que está muy muy buena porque la verdad está alta pero no se siente así mi hermano es que cuando apuntas sientes que esas ah sí ahora sí ahora sí eres mío eres mío perfecto mi hermano ese sniper me la tenía que pagar ¿sabes? sí sí dime que sí dime que sí buena 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 la limpiada ahí buena la limpiada ahí ese 36 brother me permites ok ese del sniper no es tan bueno así que muy bien ah no brother es que ahora con las animaciones de que cuando escalan mi hermano se tardan un año en subir ¿sabes? así que uh brother ¿dónde están? no me llamaba mira es que este es de la holger mi hermano soy su hijo o sea completamente su hijo mira mi hermano se ríe de mí se supone que son tres tiros mi hermano ese brother sos 100 uh buena ahí crack quería agarrar mi armita pero no se dejó dime que sí dime que sí dime que sí dime que sí no me lo menos que mira en lo que subo en lo que subo me agarro otro por la espalda buena 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 sí sí uh buena ok aquí la ganamos aquí la ganamos aquí la ganamos aquí la ganamos asoma 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 la cabeza ok sí sí sube 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 no mi hermano uh buena 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 aquí está aquí lo ganamos aquí lo ganamos aquí lo ganamos va 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 ríjate ríjate no mi hermano no no puede ser no es que sea de la holger mi hermano me trae a pan y agua eh ok va bien eh La verdad es que... No, 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 no Buena, buena, aquí la ganamos Aquí la ganamos, estamos adentro, estamos adentro, estamos adentro Perfecto, mira Al menos se me tragó la mina Aquí la ganamos, uh, buena Uh, está uno arriba, está uno arriba, está uno arriba Uh, buenísima mi hermano Mira, 20 kilardas La verdad es que nada, pero nada despreciables Brother, la verdad es que No, está difícil Está difícil ese 36 Creo que esta partida es la buena O sea, sí, creo que es la buena A ver, vamos a ver cómo quedamos Es que no había quedado en el podio, eh Pero creo que con 20 kills Posiblemente ahí esté, eh Sí, mira, segundo lugar Pero nada, nada mal Amigos, espero que les haya gustado este video Nos vemos en un próximo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!